¿De qué estaban hablando? ¡Dime! ¿Acaso ahora eres detective? ¡Ya cálmate! ¡Relájate! No he olvidado lo que hiciste con Osman Kozán, todas esas cenas y las bebidas. Ese hombre tiene muy buen gusto. Querida, escogiste un buen lugar. Intenta no estar cerca de él todo el tiempo. O ya sabes lo que sucede. Ahora vete de aquí y ya deja de crear caos en todos lados. ¿Seima? ¡Señora Seima! Espere, no irá a ningún lado. ¿Dónde había estado? Por última vez te pregunto, Seima, ¿por qué huiste de mí? ¿Qué sucedió? No te diré. Sí lo harás. No te dejaré ir a ningún lado hasta que me lo digas. ¿Recuerdas el día que nos encontramos aquí? Justo cuando te fuiste llegó un hombre. Me dijo que te habían estado siguiendo por mucho tiempo. ¿Quién era? No lo sé, tal vez un policía. ¿Policía? Descríbeme cómo era. Yo no quiero involucrarme, es mejor que me vaya. Tienes que decírmelo para ayudarte y que no tengas problemas. Lucía alto, delgado y con cabello castaño. Muy largo, por cierto. Era muy apuesto. Creo que te conocía. ¿Qué pasa? Espero mil. Dime, ¿es él? Es el mismo. ¿Por qué no me dijiste antes? Estaba asustada. Me dijo que si no quería tener problemas, que mejor me fuera. Me preocupa mi familia. Tengo un hijo. Confié en ti y arruinaste mi vida. El hombre que dijo que era policía es mi enemigo. ¿Cómo pudiste creerle? ¿Cómo? Te mando a tu mano. Contesta, idiota. Contesta, idiota.